El canciller Álvaro Leiva se reunió este domingo con Nicolás Maduro. ¿De qué hablaron? Desde la llegada del presidente Gustavo Petro al poder, las relaciones con Venezuela se han convertido en uno de los principales puntos de la agenda internacional del gobierno colombiano, tanto que Colombia anunció la convocatoria a la llamada Conferencia Internacional sobre Venezuela, con la que el gobierno Petro busca limar las asperezas de varios países con la administración de Maduro. Justamente este tema fue el que llevó en las últimas horas de este domingo 16 de abril a un encuentro entre el canciller Leiva y el propio Maduro, quienes ultimaron detalles para este encuentro clave. Concluyó reunión preparatoria de la Conferencia Internacional sobre el Proceso Político Venezolano, que tendrá lugar en Bogotá por convocatoria del presidente Gustavo Petro. Desde 25 de abril, indicó la cancillería. Eso sí, el propio Leiva descartó la presencia de Maduro en este trascendental encuentro. Es un invento, el presidente Maduro no viene, nunca ha dicho que él viene, nunca lo ha dicho el Palacio de Nariña. El canciller además manifestó que este encuentro principalmente servirá para que en las elecciones de ese país en el 2024, se demuestre que van a haber garantías reales para las dos partes. La revista Semana conoció que el acto será presidido por Petro, pero existirán miembros del gobierno de Estados Unidos, porque allí se busca la reanudación de la mesa de diálogos entre Maduro y la oposición, que insiste en convocar a unas elecciones presidenciales democráticas, transparentes y con vigilancia de organismos internacionales en el 2024. En la conferencia de Bogotá asistirán embajadores de Perú, Brasil, Argentina, Chile y Ecuador, y ahora el legado de Noruega, Cuba, México, entre otros.